Sobó la p***ola, la vi y la escuché. Ella volvió a revivir el amor en mí en tan poco tiempo. Hizo bastante en tan poco tiempo ella. Ella aceptó de que yo viniera para que nos conozcamos. Cuando nos vimos por primera vez, puede ser como que si nos hubiésemos estado viendo como tres años, nos acostumbramos el uno al otro de una vez. Los planes eran que ella y yo no íbamos a casar, ella se iba para allá a trabajar conmigo. Duramos tres días viéndolo, que era desde el viernes hasta el domingo cuando ella falleció. Nos fuimos a San Cristóbal, donde mi familia. Nos sentamos a una peluquería, ahí él compró una cerveza, ahí ellos se pusieron a bailar y yo lo grabé. Vinimos a la capital porque nos estaba esperando una abogada de un alquiler de un apartamento que ellos hicieron. Su palabra era que yo estoy feliz. Era lo único que ella decía, que estaba feliz. Nos fuimos, pero a ella no le gusta eso y ella estaba como desesperada por eso. De repente vemos un carro que se nos pega al lado. El carro va corriendo, yo abro la ventana y el señor como que no se hubiese dado cuenta que se ha pegado de nosotros. Yo vi cuando él se paró alante de nosotros que nos bloqueó, sobó la pistola, la vi y la escuché. No dijo ni media palabra, nunca dijo nada. Se quedó como asustada. Lo primero que yo hice fue, le dije a ella, me amó el baja la cabeza. Él tiró varios tíos y yo sentí al que me dio aquí, lo sentí de una vez porque no podía seguir conduciendo con él. Yo la miro y veo que ella está así, brindando con el cinturón. Habían tres policías. Fui donde ellos rápido y le piqué lo que pasó. Uno de ellos se montó conmigo y me dirigió hacia el hospital. Yo lo que sentí fue como una persona, ese señor, pudo quitarle la vida a mi niña. Música Para mí que todo eso es un sueño, yo prefiriera que me hubiese tirado a mí solo que a ella. Gracias por ver el video.